Bueno gente, voy a hacer el sorteo para el Día del Padre Y el ganador es Gustavo Medina Bueno gente, acá están los dos kilos de asado El kilo de chorizo y el vino que le prometí Este es para el ganador Así que ya estoy saliendo por ahí a entregarle Para que pueda disfrutar por el Día del Padre Su asadito Enseguida le muestro el otro Bueno gente, acá le estoy llevando el premio al ganador Es bastante lejos de mi casa Así que, ¿cómo es? Espero que lo disfrute mañana en su día Como es, dejé comer yo mi asadito Para que él disfrute Porque o era él o era yo Y espero que ustedes también valoren gente Y así como miraron el video del sorteo Les pido por favor que miren los videos también que levanto Que no son sorteos Yo sé que todos estamos necesitando Y bueno, y vieron que era un sorteo de premio Bueno, por eso miraron mucho los videos Pero también les pido que me apoyen Los videos que no son de sorteos Como es, para que YouTube me tenga en cuenta Y muestra a otra gente también mi video Así que ahí le encargo gente que me hagan la gauchada Y miren todos mis videos Vamos a apoyar el chaco entre todos, ¿sí? Vamos a ponernos las pilas a todos gente Yo les voy a hacer más sorteos No tengo problema Pero ustedes no haganme el aguante Y como es, miren todos mis videos Porque los otros videos miran de a poquito Y este tuvo mucha vista Pero es por el premio La idea no es nomás todo premio Y sí que confío en usted en gente Vamos a ayudarnos entre todos Y se viene un premio mucho más lindo Que le va a gustar Ahora cuando llegamos a los 500 suscriptores Tengo una sorpresa para usted No voy a decir que nomás Pero tengo una sorpresa Así que confío en usted en gente Bueno, acá le voy a cortar Hasta que llegue el entregue al ganador Bueno gente, acá llegué en la casa Vamos a ver si está el ganador Para entregarle su premio Bueno gente, acá le voy a entregar al ganador Muchas gracias por mirar mi video Muchas gracias, muchas gracias Chaqueño Manfrey El chaqueño Manfrey Mírenle siempre No se olviden Ahí está, ahí está Muy bien Listo Para toda la gente Yo la tengo que pasar re bien Ahí está Feliz vida del padre Feliz vida del padre Feliz vida del padre